En el marco de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Gobierno Colombiano, por primera vez diversas organizaciones sociales de Colombia y Ecuador se reunieron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con representantes del Grupo Armado Colombiano, para entregar varias propuestas ciudadanas en un evento político-cultural. Nosotros nos la jugamos a convocar al conjunto de la sociedad, a las mayorías, para que efectivamente la paz y el pueblo no sea una voz meramente consultiva, sino una voz decisoria, una voz vinculante, que la sociedad sea la protagónica de la construcción del proceso de paz. En este encuentro participaron miembros de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, como Pablo Beltrán, Eduardo y Gustavo Martínez, Consuelo Tapia, Carlos Reyes Miño, entre otros. Además del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien ratificó su apoyo para que las organizaciones sociales tengan voz en el proceso de paz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su autonomía y desde su profunda solidaridad, hace votos porque todas las organizaciones sociales y culturales, campesinos, negros, cholos, indios, estudiantes, obreros, artistas, ambientalistas, académicos, religiosos, enriquezcan este diálogo. En el evento participaron también los refugiados colombianos en el Ecuador, quienes al igual que las organizaciones de la Sociedad Civil de Colombia, esperan alcanzar una verdadera y definitiva paz.